La pichera de hacker para el clan Y si el hacker Esta buscando a mi hermano, no me lo creen Voy a hacer todo lo que se me de la gana No va a pasarme nada, no voy a ser baneado Próximamente va a haber algo super exclusivo Me acaban de robar la cuenta Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video Y hoy chicos os traigo la segunda parte De este video en el cual Vamos a hablar con Epic Game para que banen al hacker Pero antes de ir con el video, por favor Suscríbete porque estamos a la parte del millón de suscriptores Y solo faltas tu para suscríbete Así que por favor suscríbete que es totalmente gratis Y además chicos, para toda la gente que gusta el código creepy Con tres Y en la tienda de Fortnite Estoy sorteando un iPhone como este aquí Totalmente gratis Así que no se que esperar, acompañarme Porque vamos a banear al hacker Browstone, hoy ha llegado el día Hoy si vamos a llamar a Epic Games para que os baneen a ti Y al maldito hacker Y no lo vas a impedir Que pesado tío, tira, tira Pero ya verás como no nos banean Vale, ven, va, ven conmigo Vamos a llamar a Epic Games Ya Hola, buenas, servicio técnico de Epic Games Que onda perrazo No me lo puedo creer Toma, no se ha salvado el hacker que tenemos ¿Cómo? Lo que hoy Pero ¿Cómo? ¿Cómo está él aquí? Que este es el número de Epic Games Pero ¿Cómo coño tienes el maldito número de Epic Games? Pues yo ya se lo dije Que yo era hacker Pero eres un maldito hacker Y esa voz ¿Cómo coño estás usando una voz modulada En la vía de Epic Games? Sí, pues está obvio que no voy a poner mi voz normal Chavales, se lo voy a contar a Arda Porque esto no va a quedar así Que sepas Lo que estáis haciendo es súper ilegal Encima interrumpiendo la línea de Epic Games Eso es lo que dices tú Bueno, voy a llamar a un amigo Y ya lo veremos Vale, chicos Como el hacker nos ha interferido en la línea Vamos a llamar a Arda, ¿vale? Que es el que me presentó al hacker Vale, chicos Estoy llamando a Arda ahora mismo ¡Está llamando, creo que! Arda, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime ¿Te acuerdas del hacker que me presentaste En uno de tus vídeos? Me quieres decir Hacker Job Creo que se llamaba Pues parece ser que No solo es hacker Sino que también sabe interferir La línea de Epic Games Porque iba a llamar a Epic Games Para que le marearan ¿Quieres decir que has llamado a Epic Games Y te ha contestado el... ¿Pavo ese? Literalmente Se ha metido en la línea telefónica de Epic Games Me ha cogido el móvil El mismo hacker Y ahora quieres hacer tipo Nosotros dos contra él Vamos a unirnos al hacker ahora mismo Y vamos a acabar con esto Vale, chicos Estamos ya con el maldito hacker Porque antes nos ha interrumpido La maldita línea telefónica Hacker Job ¿Tienes algo que decirnos? Confiésalo ya ¿Cómo has hecho eso? A ver, pues si hay algún problema Que haya interferido en la línea Pues obvio Iba a llamar a Epic Games Para que os baneara A ti y a los que habéis hecho trampas Con el clan de mi hermano Has interferido en la línea telefónica De Epic Games Sabes que eso es totalmente ilegal, ¿no? Tenemos que ponerle remedio ya a esto Porque si no nos va a ganar La maldita guerra Si es que tiene a maldito Aquaman Yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana No va a pasarme nada No voy a ser baneado Próximamente va a haber algo Súper exclusivo en el juego Que nadie se lo espera Así que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Algo súper secreto y exclusivo? A ver, con decirles que Van a venir muchas más skins Superhéroes Más tengo hasta el Spider-Man Que está súper loco Además de eso Me voy a activar Un superhack Que nadie me va a hacer banear Voy a ser inmortal Durante el juego Hacer partidas públicas Hacer muchos puntos En el modo arena ¿A quién no le gustaría eso? Pero que eso es ilegal, bro No, pero yo me voy Porque tengo una reunión Súper importante Y no puedo estar perdiendo tiempo Aquí con ustedes ¡Verdad que se ha ido A una reunión súper importante! Seguramente será algo De los hacks seguro ¿Pero qué nos está contando Este hombre? Como tenga algo que ver Con mi hermano Me voy a cabrear Por si acaso Me voy a ir a espiar A mi hermano Y como le espía hablando Con el hacker Se va a liar un montón Vale, chicos Aquí está la habitación De mi hermano Creo que estaban hablando De algo del clan Y del hacker Chavales, tiene un verdadero increíble Fichar al hacker Para el clan Y si el hacker Puede ser el fichaje Más estrella del clan Chicos, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Hay que ficharlo como sea Tiene skins Nos filtra todo Aunque sea ilegal Hay que ficharlo como sea Solo fichándolo Nos dan 10.000 pagos A cada uno Me he rayado tú Pensaba que estaba Mi hermano espiándonos No podemos permitir Que el hacker Entre al clan Que cojo No, no, no Para, para, para Que no, que no Y vais a fichar al hacker Para, para, para Para, para, para Por favor Para, para, para Para, bro Para Tranquilo Adiós Me piro Me piro Chicos, no voy a esconder por aquí No me lo puedo creer Iban a fichar al hacker Para el clan Me voy a esconder por aquí Chicos, creo que por ahí Va mi hermano Mira, me está buscando mi hermano No me lo creo Me está buscando mi maldito hermano Tío Chavales Chavales, cuidado Me están buscando Pero he conseguido esconderme por aquí Voy a llamar a Artagain corriendo Para que me ayude A hablar con el hacker O cualquier cosa Porque chavales Como me pille mi hermano Ahora mismo Puede acabar muy mal Cógemelo, Arta Por favor, cógemelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arta, arta, arta ¿Sabes todo lo que ha pasado, no? Con el hacker El clan de mi hermano Y todo, ¿no? A ver, obviamente Claro que lo sé ¿Cómo no lo voy a saber? Mi hermano me está persiguiendo por casa Me he conseguido esconder Necesito tu ayuda Yo que se habla con el hacker A cualquier cosa Pero me están persiguiendo O sea, que me quieres decir Que tu hermano Te está persiguiendo Me he conseguido esconder Pero me estaba persiguiendo Por la casa Y le he despistado Como he podido Arta, necesito tu ayuda Me meto a Fortnite A hablar con el hacker Métete ya Pero ya Vamos, iniciate Fortnite Iniciate Vamos Chicos Es hora de iniciar el Fortnite Aquí lo ves Iniciar Después de ganarle al clan Por favor Chavales, vamos a iniciar Por favor, que funcione ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es esto? El hacker nos acaba de timar El hacker nos acaba de timar El hacker nos acaba de timar Chavales, el 60% de la gente Que está viendo este video No está suscita Así que, por favor Te lo pido Suscríbete al canal Y activa la campanita Porque estamos de camino al millón Vale, chicos Se va, se va, se va, se va Se pira Tenemos vía libre Rápidamente Vamos a ayudar a Arta Porque madre mía Se nos está yendo de las manos Mi hermano me ha persiguido Bastante agresivo Mucho sigilo Que no esté por aquí Porque como esté por aquí Me rayo Con muchísimo sigilo Vamos para arriba A ayudar a Arta No, no Es que literalmente Es que no me deja entrar A la maldita cuenta Es que no me deja Voy a llamar a Crufi ¿Cómo? Chicos Me está llamando Arta Gay Arta bro Crufi, 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 Crufi Literalmente estoy intentando Entrar a la cuenta Y no me está dejando Nada, cero ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estoy intentando entrar A mi cuenta principal Y no me deja No sé, es que es muy raro Que no puedas entrar a Fortnite Pero ha sido después De hablar con el hacker Tiene que ser él Tiene que ser él 100% Porque es que si no No me lo explico O sea, me estás diciendo Que el hacker Te ha robado la cuenta No sé lo que me ha hecho Pero es que eso parece Y si no me deja entrar Chicos Nos ha dicho Que teníamos que vencer Al clan Para obtener la cuenta De Arta Que está con la secundaria Pues nos vamos a tener Que enfrentar En Boxfight Y en Zone Wars Y si ganamos El hacker Debería devolvernos La cuenta de Arta ¿Por qué lo intentáis? ¿Os vamos a ganar? Tenemos que ganar 100% Hay que reventar Estos payasos Son otakus Vale, uno craquea ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡74! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ahora sí, Crufi Vale, 78 a uno ¡Muerto! Vale, muerto ¡Mini Crufi! ¡Vamos! ¡Vame, que le mato! ¡Vamos! ¡Muerto uno! ¡Qué buena! ¡Baja, guacho! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! El high es mío Hazme caso que el high es mío Pero tranquilo Que el low es mío Vale, 41, bye ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro muerto! ¡Mini Crufi a casa! Voy a tirar a los dos Crufi Pero yo sobrevivo ¿Eh? Yo sobrevivo Tranquilo ¡Vamos! ¡Unos me he reventado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena horta! ¡No! ¡No tenía recarga! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué le acabo de hacer tú! ¡Está una bala! ¡23! ¡Me ha muerto uno! ¡No! ¡Me he caído! ¡Estoy muy tocado! ¡Están los dos contra mí! ¡Cromi! Vale, pues, toma ¡Mini Crufi a casa! Ven aquí, bro Vale, está tocado ¡Vamos! ¡Tita para el lobby! ¡Madre mía! ¡Qué coneada tú! ¡Qué coneada! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡No me vas a dar mi cuenta ya de ya! ¡Han bajado! ¡Pero han bajado para morir! ¡Han bajado para morir, Crufi! ¡Ah! ¡Mi hermano ya a tope! ¡Mi hermano por la espalda! ¡Estoy tocadísimo! ¡Tita ayuda! ¡Vamos, Mini Crufi a tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer minijuego para nosotros! ¿Ahora quién? ¿Ahora quién no me va a devolver mi maldita cuenta? ¡Pero aún queda la segunda parte! ¡Las boxfights! ¡Ok, harta! Segundo minijuego y definitivo Si ganamos, recuperaremos tu cuenta Le voy a meter un 200 a cada uno en la cabeza Son dos contra mí, Crufi ¡Ayúdame! ¡Pam! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Vale, uno ha muerto! ¡Vale! ¡Grofi! ¡Vale ha muerto otro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se buenísimo! ¡Mente fría, por favor! ¡Mente fría! ¡Grofi! 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 ¡Es que no puedo hacer nada, tío! ¡Dos 100! ¡Vamos! ¡Primero muerto! ¡Vamos! ¡Le he volido! ¡Le he volido! ¡No me lo quiero! ¡Vamos! ¡Tres para uno! Tranquilo que esta ronda es nuestra ¡Venga! ¡200! ¡Venga! ¡Venga 200! ¡Venga 200! ¡Venga, mini Grofi! ¿Vale ha rematado uno? ¿Más muerto? ¿Más muerto? ¿Más muerto? ¿A uno, no? ¿Cuántos quedan? ¡Vamos! ¿Cómo te puede matar así el bot de mi hermano, tío? ¡Mato a mi hermano! ¡Mato a mi hermano! ¡¿De dónde está él?! ¡No! ¡Venga, venga para casa! ¡Madre mía la liada! ¡No! ¿Vale mi hermano muerto? ¡No lo he visto, tío! Me acabo de dar la kill de mi hermano ¡Como escapa! ¡Como un ratón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Krufi, no se han igualado, tío! ¡De un 4-2 nos han pasado 4-4! Arta, o ganamos las dos que quedan o no ganamos este minijuego ¡Venga, mini Grofi! ¡Venga, mini Grofi! ¡Venga, mini Grofi! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué suerte, Arta! ¡Qué suerte! ¡Oh, 120! ¡Venga, pues mira! ¡Me voy a tomar! ¡Vamos! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Pues toma! ¡Ah! ¡Está una bala! ¡Está una bala, Arta! ¡Vamoooos! ¡Y eso! Arta, llegó la ronda definitiva Si ganamos esto, recuperamos tu cuenta ¡Vale, muerto, uno! ¡Madre mía, tío! ¡Es que es que es que es que tío! ¡Te revivo, te revivo! ¡No me lo puedo creer! ¡Te revivo! ¡Y le revivo! ¡Arta, corre! ¡Tómate esto! ¡Vamos, polpa a tu casa! ¡Y me acabo! ¡Vamos, victoria, Arta! ¡Victoria! ¡Vamos, recuperamos tu cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos hemos ganado yo y Arta Venga, ahora nos das la cuenta de Arta No la tengo yo ¡Devolvednos la cuenta de Arta! No me rayes, eh El hacker nos dijo que si nos ganabais Tenéis que hablar con él otra vez ¿Otra vez hablar con el maldito hacker? ¿Pero la cuenta quién la tiene? Nosotros no La estáis hackeando, tío Como banana, Arta, por vuestra culpa Vais a cagarla muchísimo Dime la verdad ¿La tiene el hacker o la tienes tú? El hacker ¿Y vosotros solo hacéis lo que el hacker os dice o cómo va? Exacto El clan era vuestro Y ahora es el maldito hacker ¿Os está comiendo la cabeza? ¿Qué dices? Si nos está rolando de todo ¿Cómo que de todo? Es quince y pavos y todo lo que queramos ¿Cómo? ¿Audio de Arta? Me voy, lo siento Vamos a escuchar el audio de Arta ¡Rupe! El hacker me acaba de mandar mi cuenta ¡Lo hemos conseguido! Bueno, chavales Vamos a tener que poner el correo electrónico y la contraseña aquí Y espero sinceramente, por favor, que me dejen 3, 2, 1 Iniciar sesión Error al inicio de sesión Me acaban de robar la cuenta